Tú puedes confiar en mí, confía en mí, solo en mí, ven acá y confía en mí, no te me caigas, dormirás, yo velaré, junto a ti rondaré, ya te está dando sueño, duerme y descansa en paz, poco a poquito el sueño no resistirás, estás roncando, perdón, confía en mí y solo en mí, duerme ya y confía en mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!